La baby dice que era un wiki, pero yo soy super piki No sé ni por qué le di a esa nena sin usar un stiki Ella fuma como hiki, paleblones son de creepy Tengo los piquetes encendidos como dice Miki No quiero amigos nuevos No quiero amigos nuevos Yo le meto más bellas que me compré un full y draco Pa' sentir como patea la cabrona en semi-auto Ella fuma como hippie, paleblones son de creepy Tengo los piquetes encendidos como dice Miki No quiero amigos nuevos No quiero amigos nuevos Tengo ya la muñe de D, Cristinita de Blueberry Y encima tengo la 40, le saco el levo a los polis Bien rico adentro lo mueve Quiero hacerme la 69, me la embarras de troveri Mientras yo quemo la cherry No quiero amigos nuevos No quiero amigos nuevos Quiero que me muelas todas, bebé, llenamos de jiki Ya sé que me vuelvas loca cuando saco el peine Miki Las pulseras todas Gucci, Versace, las panties, viki Rolame una seta entera pa' fumar después del wiki La baby dice que era un wiki Pero yo soy super piki No sé ni por qué le di a esa nena sin usar un sticky Ella fuma como hippie, paleblones son de creepy Tengo los piquetes encendidos como dice Miki No quiero amigos nuevos No quiero amigos nuevos La besita pasa mi feeling No quiero amigos nuevos Ni 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 mai ni mo Una piqui se animo Pienso un jiki entre el wiki El wiki ya me lo mamo Si mi bicho es una glopeta tu jala como un painet te lo instala Cada que chingamos Es el tautito caliente como un casquillo de bala Se lo metí porque sea un mo Dile a tu emo que pare bla 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 Se la pongo en la calota y bla 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 ¿Qué pasó? Se la pongo en la calota y bla 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 Yo baby Ah El faraón Y la suamilla que yo soy de la N Irania Irania Yo baby no el vlog El faraón No quiero amigos nuevos No, no, no No quiero amigos nuevos Ni 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 mo Una piqui se animo Dice a un jiki entre el wiki Al otro día me lo mamo Una piqui se me No quiero amigos nuevos No, 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 no